Señoras y señores, amables amigos, bienvenidos al fascinante mundo de la lucha libre profesional de la República Mexicana. Mientras tanto, ya vemos allá en el fondo, en la porción derecha de su aparato receptor enfundado, con un elegante traje café, Raúl Sarmiento, que se está colocando ya. Oye, hoy muy elegante Raúl Sarmiento. Sí, como siempre. Sí, ¿verdad? Sí, Raúl se distingue precisamente por su buen vestir. Y bueno, pues es que así hay que acudir a estos escenarios, a estos lugares. ¿Por qué no? Sí, dígate que sí. Es una lucha libre, merece todo nuestro respeto, claro. Y además en el canal de las estrellas, para el mejor público de la República Mexicana. Claro que sí, además estamos instalados en este majestuoso local. Les damos una cordial bienvenida a la majestuosa Catedral de la Lucha Libre Profesional en México, que proyecta sus espectáculos de México para el mundo. Y abrimos la acción con este primer encuentro de tríos. Los demonios azules, el furioso Vulcano y el incontrolable Tony Alce. Capitaneados por un luchador fanático de la victoria y sediento de la fama, Bestia Salvaje. En la esquina contraria, por el bando técnico y buscando la revancha del triunfo, se encuentra el torbellino de afinados reflejos, Ciclón Ramírez. A quien designan como su capitán, los demás integrantes como es el astuto, cauteloso, exponente de la técnica, el Pantera. Y el luchador que evoca viejos emblemas y antiguas guerras, Águila Solitaria. Abriendo la función como referis, el rubio que se habla de tú con los grandes y se conea con los gigantes. El verdugo de los malos luchadores, el gato Medina. Y el maestro de referis, con guante negro que demuestra el poder sobre el ring. Con sentido de los rudos, el afamado número uno de los referis, el gran David. Pues aquí tienen amables amigos, el gato Montini, aquí está saludando, aquí Davis, está saludando a Raúl Sarmiento. ¿Qué te dijo Raúl? Pues no, no lo escuché bien. ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos nuevamente en estas transmisiones de cada fin de semana a través del canal de las estrellas. Aquí vamos a arrancar con esta magnífica lucha. Pues el famoso gran Davis que la semana pasada anduviera en el estadio Azteca, Alfonso. Sí, sí, Raúl. Y que se mostró más rápido que Arturo Cañas, que cualquier hábil delantero de las Águilas de la América. Para esquivar al público que lo quería abrazar, tocar, y uno que otro, este, darle un recordito de amistad. Pues aquí tiene, nos vamos de inmediato a la identificación por el bando de los rudos, rudísimo. Ahí está su capitán, el hombre que no trae máscara, la bestia salvaje. Mientras ya el gato Montini, Medina, el referee traía problemas. Este es Águila, es Pantera, perdón, Pantera II, el hombre que está por el bando de los técnicos en el cuadrilátero. Compañeros de la bestia salvaje, los destructores, Vulcano y Tony Arce, señores luchadores, actuales campeones nacionales de parejas. Y nos vamos al bando de los limpios, Pulcro. Claro, los mejores, doctor Alfonso Morales, como este luchador, Pantera. También está Águila Solitaria y el monarca nacional de peso, Welter, Ciclón, Ravires. Pues aquí está este hombre que, por cierto, se informa, Raúl Sarmiento, que la bestia se va a Japón. Sí, efectivamente, vuelve a ir a Japón y estuvo él por ahí en alguna ocasión, regresa a Japón. Así que va a estar fuera algunas semanas de la lucha libre en México. Si usted lo quiere despedir, puede asistir este mismo domingo a partir de las 5 de la tarde a la Arena México, que reabre sus puertas y va a estar ahí luchando este bestia salvaje. No lo olviden, la Arena México este domingo a partir de las 5 de la tarde. Mientras tanto, aquí él está aplicando. Recuerdan ustedes que hay llaves y hay lances. Las llaves son el manejo de las palancas. Los lances jamás será una llave. Una sacada de lado. Oye, ¿dónde quedaría México rota ya retirado de la lucha libre? ¿No andará en Guadalajara? Creo que sí, ¿no? En el negocio de las tortas ahogadas me parece que le iba bien, que es buena sazón para la salsa de las ahogadas. Pero que tenía unas tierritas allá por el... por Tecatiplano, Tepatiplano. Por aquellos rumbos, ¿verdad? Américo Roca, destacado luchador jalisciense. Seguramente está atendiendo sus negocios este luchador Américo Roca. Ah, porque ese lance, él lo hizo grande. Y ahora nos vamos con Ciclón Ramírez que está sacando de lado a Vulcano. Hay que recordar que Vulcano es el hombre que perdió casi la mitad de la oreja derecha. Porque la oreja jamás era el oído. Sí. El lóbulo derecho lo perdió en un accidente exactamente en la carretera de Orizaba. En la carretera allá en Orizaba se presentó una manga de agua. Rumbo a Puebla, creo. Exactamente. Y aquí tienen a este hombre con Ciclón Ramírez. Ciclón Ramírez, de hecho, Raúl Sarmiento es de los luchadores técnicos que ha tenido mayor actividad y es el que tiene una enorme proyección en este 91. Sí, definitivamente y totalmente de acuerdo, Alfonso. Ciclón Ramírez pues lleva pasos bien firmes, muy seguro. Ahora que iniciaba el programa, te escuchábamos. Y sí, definitivamente de todos los que se han puesto el apellido Ramírez, este hombre creo que es el que va mejor en cuanto a su camino hacia el futuro. Por cierto, en esa entrada escuché algo de que alguien ha sido en Minatitlán. Por aquí nos decían que Apuro Rivera no es de Veracruz, es de Chimalistac, Distrito Federal. A lo mejor ya no quiere ser capitán. Lo que pasa es que se pelea en todos lados que yo sea de ahí. Está bien, soy mexicano. Todos somos mexicanos a fin de cuentas. Don Modesto Rivera. Señoras y señores, queda con ustedes el enorme Riberita. Modestia aparte. Riberita, así le puso Davis, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante, Riberita. Ah, caray. ¿Así? ¿Ya tan llevado? ¿No le dijo así, Raúl? Todos y la gente está de testiga en aquel programa hace dos semanas. El señor Grant Davis, David Patiño, le dijo, Riberita. Y vimos que Arturo ya hizo una sonrisa impresionante, así que Riberita. ¿Que empiece quién? El amigo Riberita. Sí, adelante, te escuchamos. Gracias, Miki. Continuamos en esta primera caída donde el ciclón y aventizca llega para espantar a los destructores. Ahí está aplicándose el castigo. Tony Arce, pues, cambiaron un poco su presentación, como le llaman en los Estados Unidos, o en algunos medios artísticos cambiaron el look, su presentación, con esa media máscara, pero su rostro es más que conocido de estos destructores de Vulcano y de Tony Arce. Fíjate, Arturo, que sí, ahora que lo mencionas es bueno hablar de esto, de la manera en que han cambiado su vestimenta, pero no, de ninguna manera se trata de una máscara, no tratan de cubrir su rostro, simplemente es un, como, ¿cómo podríamos llamar? ¿Un añadido? No, un complemento. Adorno, un adorno, porque, pues, no oculta en lo más mínimo el rostro. Ellos no pueden ser enmascarados. Es más, Vulcano perdió la máscara precisamente frente al águila solitaria hace ya algunos ayeres. Este, sí, solamente es parte de una modificación a su indumentaria, una nueva indumentaria que hace tiempo vienen utilizando y le pusieron ese agregado, pero todo mundo los conoce muy bien y sin máscara, claro, esa red solamente es para distinguir a los destructores. Mientras tanto, aquí está Águila Solitaria, un hombre espectacular sobre el cuadrilátero, haciendo de las suyas y sacando, pues, ninguno de los dos puede decirse que están sacando la mejor parte. Está la contienda pareja, del lado de la esquina de los técnicos, le aplauden. Parece que están muy animados con lo que está haciendo Águila arriba del cuadrilátero. Y ahí lo toman en castigo al cuello. Y vemos cómo esta pareja de los destructores lleva un acoplamiento sensacional. Aquí está Tony Arce, que ahora toma a su rival, lo castiga de esta forma, y le dice a la gente que le aplaudan, pero pues, parece que están muy entretenidos comiendo semillitas, palomitas, nadie le aplaude, así que, Tony Arce va a buscar la esquina. No le aplaudieron, así le silbaron. Y en serio, mientras que aquí muchos, que pusieron tarde los frijoles, así, un día oí en una arena que decían que llegó alguien buscando su lugar, alguien le dijo de la tribuna, hay que poner temprano los frijoles, señor, para llegar a buena hora y tomar el asiento y no los venga a estorbar. Ya los están retirando ahí. Y es que todo mundo quiere estar cerca de sus ídolos, y esta es bestia salvaje que ya cautivó Japón y quiere volverlo a hacer. Además, los frijoles son muy nutritivos, son ricos en hierro, y además es un platillo delicioso. Imagínate, en este momento, Raúl, que mucha gente nos está viendo hoy domingo, unos frijoles de fritos con queso fresco, y unas tostaditas y una salsa mexicana. Ya va usted a empezar otra vez con la comida, doctor. Nada más. No, no, pues a dieta, pero nada más es una sugerencia gastronómica. La dieta no impide sugerir el menú. Un vaso de agua de jamaica muy nuestro. Sí. ¿O qué opinas, Raúl? Si me pueden mandar acá a Rinsay, más que los frijolitos refritos, pues unas enfrijoladas así caldositas. Ándale, cebolla. Cebolla, cremita, cebollita. Cilantro. Claro. Y el agua de sandía. Bueno, hay algunos que no pueden tomar mucho de eso de sandía temprano, pero... Pues a mí sí, un agüita de sandía. Que sean dos. Dos para Riberita, por favor. Sí. Ay, David, ya te encontraré personalmente. Gracias por la atendida, don David Patiño. Y aquí está precisamente este hombre que es espectacular, que sabe de su negocio. Riberita. Se habían puesto muchas cosas, pero Riberita. No, es lo peor del caso, perdón. Es que se parece mucho a Gutiérrez. Bueno, así las cosas. Ya, ¿para qué le doy vueltas? Ya me atendió, me arregló mi asuntito. Lo demás sonaría pretexto, en fin. Bueno, pero alguien estima, por lo menos, este Davis, ¿no? Y ahí está Vulcano con Ciclón Ramírez. Pues muy campeón nacional, pero por lo pronto está yendo a la lona. Y mi amiguito Davis, solo observando de cerca. Y ahí está, y claro, hay aplausos, aunque algunos silban. La afluencia de porras rudas, en muchísimas arenas, está creciendo de una manera sensacional. Ya le tienen que dejar su lugar aparte. Pero además, sí tienes razón, ¿eh? Recientemente vi a Verónica Conca en el segmento de eco, con un guante negro. Óyeme. Sí, fíjate nada más. Yo creo que esto es el motivo de un estudio, ¿no? Sociológico, claro que sí. Para ver por qué esa reacción, ¿no? Y por lo pronto, la reacción es de bestia salvaje, que toma a su enemigo, a Pantera. Lo está derrotando al 1, 2, 3. Se llamaba Ciclón Ramírez. ¿Y dónde estás, Aguilita Solitaria? No volaste. Y así que los rudos se están apuntando. De esta forma, la primera caída, pues sí voló. Esta tensión que me dan en español, no la cambio por nada. Desde que tengo AT&T, la calidad es constante. Y si tengo una llamada urgente, yo sé que puedo contar con AT&T para comunicarme enseguida. Y eso es lo que quiero por mi dinero. A mí me encantan. Tienen mucha experiencia. Y eso sí que vale. Yo siempre escojo lo mejor. Como decía mi papá, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Es un hecho. En AT&T cumplen lo que prometen. Sol. Arena. Mar. Calidad y distinción. Ritz Acapulco. Cinco estrellas. Al alcance de su mano. De lunes a viernes, un programa divertido con muchas sorpresas conducido por Paco Stanley es Ándale. Tu madre debió ser pastelera. Tu padre arquitecto por haber creado semejante monumento. ¡Ah! Qué buena onda, ¿no? Es un gran caballero y besa como ninguno, amante y también sincero, y siempre es muy oportuno, oíganme todas. Recuerde, a las 3.30 de la tarde en el canal de las estrellas. Este lunes, en el programa de Verónica Castro, el caliente ritmo de Pepe Arevalo. Noche de buena música, a las 11 de la noche, por el canal de las estrellas. Reincorporarse, pero palodado, ni Dios lo quita, ganan la caída. Ahora, los rudos, volviendo, tratando de volver en sí, a los pies de los rudos, están este par de técnicos. Y aplaude hacia el palco donde estamos nosotros, claro, sabe que hay conocedores de lucha libre. Y es por eso que los rudos, con el pulgar hacia arriba, diciendo la victoria, nos correspondió a nosotros. La suerte nos sonrió, porque a la suerte hay que ayudarla, hay que buscarla, hay que provocarla. Y eso es lo que hicieron en coordinación estos tres rudos, que ahora van ahí a planear la estrategia, Sarmientito. No, no, mira, por más que la trates de arreglar, eso ya sonó. Ah, disculpa, a todos, si tienen razón, ya. No, pero además, Raúl, está el documento fehaciente. Claro. No, no lo niego. No, es más, es más, como nos recuerda por los audífonos nuestro productor Miguel Ramírez. Sí, Miguelito Ramírez. Está grabado, él estaba ahí en el estudio, y él también ya se menciona como Riverita. Por cierto, no sé a Miguel Ramírez que él prefería las enchiladas verdes, con los frijolitos salados, quesito, ¿verdad? Y un buen café caliente. Y un guacamole. Fíjate que el café caliente ahorita, como usted en clima, sí funciona, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué sería bueno? Este, que Riverita la próxima semana nos diera la receta de los frijoles charros, porque es interesante. Pues bien, amables amigos, nos vamos a la segunda, segunda caída. Los destructores y Tony Arce hoy, hoy domingo tendrán actividad, mi querido Raúl Sarmiento. En la Arena México, ahí en la Colonia de los Doctores, a partir de las cinco de la tarde, reabre sus puertas la Arena México. Mientras tanto, la bestia salvaje, ¡vaya reguilete hermoso! Por eso, la bestia salvaje, poco a poco, se ha ido imponiendo en el gusto. Y el ir a Japón a demostrar sus dotes, pues no cualquiera lo hace. Por cierto, tendremos una sorpresa en el transcurso del programa, de la cual nos va a hablar Raúl Sarmiento, un excelente luchador japonés. Sí, efectivamente, en el transcurso de esta transmisión, tenemos una sorpresa para ustedes, dentro de nuestro noticiero de lucha libre. Tenemos una presentación realmente estelar, algo que también se vea prometido aquí en las cámaras, y que tenemos ya en la presentación oficial de ese enorme luchador, del cual ya no les adelantamos más, mejor sigan con nosotros. Mientras tanto, aquí en la águila, está proyectando a Vulcano. Hay que recordar que Tony Arce es el hombre que está afuera, con ese azul que inmortalizara, el enorme Profe Demon. Donde quiera que esté, recordamos al Profe Demon y a la gran Goyita, como una pareja ejemplar. Ahora viene el Pantera, un hombre que también, también ya fue a Japón. Ya. Y le fue bien. Muy bien, muy bien, realmente una gran actuación. También aquí ya nos enseñó los recortes, todo lo que habló la prensa escrita ahí en Japón de él. Y realmente muy bien, este luchador mexicano. ¿Me entiendes, Japones? O sea, leerlo. Tengo un amigo traductor. Además, ¿sabes qué? A lo mejor por los signos. ¿Sabes qué? Este... Allá por los rumbos de San Ángel, tengo la facilidad de reunirme con Octagon de vez en cuando, y ahí me enseñó en las revistas. Entonces, está bien, hay que creerle, porque a lo mejor decían... Vino aquí el señor Pantera... Y perdió. Y perdió, y como pues no le entendía. Además, cuando se gana una lucha en Japón, normalmente se recibe una serie de... Trofeos. Trofeos. Y un testigo. Solo que los haya comprado, pero no creo. Hay que lo haya mandado a hacer en San Cosmos. O en el portal de Santo Domingo. Sí, pero si es limpio o no. Hay que creerle. Vámonos con los limpios. Aquí vean cómo están proyectando con esta huracarrana de una excelente manufactura, la mecedora. ¡Qué forma de someter a los destructores Vulcano Tony Arce y la bestia salvaje! Ahí al fondo aparece el cirujano del mal, el gran Davis, que en esta postal, señoras y señores, están perdiendo los amigos y consentidos de Riverita.